desde que from software sorprendió al mundo con su franquicia de dark souls la industria del videojuego siempre ha tratado de intentar ofrecer una fórmula similar a la del talentoso estudio japonés sólo un pequeño porcentaje logra tener éxito al replicarla y nunca igual y hoy tenemos tal vez a uno de los juegos que aunque tal vez se quede un poco corto no deja de ser prometedor en cuanto al género souls la que se refiere hablamos de steel racing un juego rpg de acción desarrollado por spiders y distribuido por nacos aquí nos invade la pregunta más importante logrará ofrecer una experiencia lo suficientemente buena como para considerarlo un digno heredero o por el contrario pasará sin pena ni gloria os lo contaremos todo aquí hoy en nuestro análisis de steel racing para xbox 6 x y en cuanto a la historia y la ambientación de este juego steel racing se ambienta en la francia de 1789 justo antes de que se produzca la toma de la bastilla no obstante tenemos que hacer frente a una versión distópica de la revolución francesa donde louis decimos sexto intentará parar la revolución del pueblo francés mediante el uso de un temible ejército de autómatas una vez puestos en escena nosotros encarnaremos a ellos una autómata que fue diseñado originalmente con fines recreativos pero que su creador le introdujo una serie de modificaciones por donde directa al rey con el objetivo de proteger a maría antonieta tras estos cambios no sólo podremos comunicarnos con los seres humanos sino que también contaremos con un arsenal bastante letal con el que hacer frente a las máquinas enemigas nuestro objetivo encontrar a los hijos de maría antonieta y llevarlos a salvo con su madre así como encontrar a nuestro creador eugene de vacuación la influencia de dark souls está presente desde el inicio de la aventura donde las notas y otros elementos serán una fuente importante para comprender la historia aunque contando con una trama mucho menos compleja que las historias que nos ofrecen desde front software contando con un desarrollo bastante más amigable con el jugador promedio como ya lo fue el juego de cimesia pasando al apartado jugable steel racing toma como base todos y cada uno de los elementos de dark souls el juego cuenta con un estilo rpg occidental donde podremos escoger entre diferentes clases de personajes centrados en la agilidad ataque defensa alquimia y muchos otros elementos a raíz de ahí tendremos que ir mejorando las habilidades que nosotros decidamos para crear un personaje a nuestro gusto además también contaremos con la posibilidad de usar diferentes armas donde debemos destacar que sentimos que se sienten diferentes unas de otras y como ocurre con los juegos del género contaremos con algunas que se centrarán en ejecutar ataques rápidos otras que harán uso de la alquimia y otras que nos permitirán ataques pesados que producirán una buena cantidad de daños a nuestros enemigos un aspecto destacable en este sentido es que todas las armas contarán con un tipo de habilidad única con la que podremos bloquear a nuestros enemigos realizar ataques desenfrenados o hacer un uso de elementos como el fuego para alterar el estado de nuestros enemigos así como quemarlos entre otros hablando propiamente de aspectos jugables la jugabilidad de steel racing también es similar a la de dark souls contaremos con un sistema de estamina con la que se irá reduciendo cada ataque esquiva o bloqueo por lo que será realmente importante controlar todos y cada uno de nuestros movimientos además en esta ocasión spiders ha optado por incluir una interesante mecánica el sobrecalentamiento y la refrigeración cuando nos quedemos sin estamina a ellos tendrá la posibilidad de esperar a que pase el sobrecalentamiento de su cuerpo o bien hacer uso de la refrigeración con la que automáticamente recuperaremos una pequeña cantidad de estamina para continuar con nuestros ataques o esquives no obstante es un sistema del que no podemos abusar ya que si volvemos a quedarnos sin estamina al usar el enfriamiento a ellos sufrirá una congelación momentánea por lo que se trata de un elemento estratégico realmente interesante no obstante si bien el sistema de combate se ha recreado correctamente incluyendo esta mecánica que hablábamos anteriormente no sentimos que ocurra lo mismo con los enemigos también cabe señalar que si bien haremos frente a una buena cantidad de jefes finales quizá peca un poco de la falta de originalidad en varios de ellos ya que especialmente al principio de la aventura tendremos la sensación de estar enfrentándonos a modelos similares de autómatas y aunque es algo que luego va evolucionando todavía hay cierta sensación de repetitividad en algunas ocasiones aunque también puede que sea cosa nuestra y finalmente en términos de jugabilidad nos gustaría destacar el pequeño elemento metroidvania del que dispone el juego ya que contaremos con la posibilidad de conseguir artefactos que más adelante podremos utilizar para alcanzar o desbloquear lugares que no podíamos alcanzar en las primeras horas y por último antes de las conclusiones entrando a valorar el aspecto artístico del juego steel racing cuenta con un diseño realmente llamativo la localización de la época francesa siempre es una época que se puede dejar en una estampa fantástica y en esta recreación distópica le otorga aún más personalidad a la época eso sí cabe señalar de que sentimos que el juego podía haber dado mucho más de sí en calidad gráfica ya que si bien es cierto que ofrece un acabado aceptable se encuentra muy lejos de exprimir al máximo el hardware de Xbox Series X y S en este sentido contaremos con tres modos diferentes calidad resolución y frecuencia de imagen nosotros hemos optado por escoger el modo que nos ofrece 60 fotogramas por segundo ya que en una aventura de este tipo es lo más recomendado y lo cierto es que no hemos notado grandes bajadas de rendimiento algo que se le atacó durante las primeras impresiones del juego y ahora sí pasando a las conclusiones y ahora sí pasando a las conclusiones steel racing nos ofrece una buena experiencia como integrante del género souls like cuenta con una ambientación fantástica y un sistema rpg que nos ofrecerá una gran variedad de opciones de personalización gracias a las diferentes armas mejoras y módulos que podemos utilizar a lo largo de nuestra aventura sin embargo el mayor lunar del juego se encuentra en el nivel jugable con un comportamiento de la hía enemiga que resulta un tanto antinatural lo que sin lugar a dudas empaña por momentos la experiencia jugable del título ya que sentiremos que hemos muerto de una manera un tanto injusta aún así si nos hacemos a este errático comportamiento de los enemigos será una aventura realmente disfrutable especialmente por aquellos fans de la saga souls que sepan exigir las dosis correctas de inspiración en la saga de from software y bien que os ha parecido nuestro análisis este es más de acuerdo menos de acuerdo no olvidéis dejarnoslo aquí abajo en los comentarios que os estaremos leyendo un saludo y hasta la próxima chicos adiós